Una vez que hemos visto toda la presentación, vamos a salir ahora al exterior o hacemos la parte práctica. Oscar, ¿cuáles son las prácticas que estáis haciendo hoy aquí? Simular una actuación de las que normalmente tenemos en nuestro servicio diario, como puede ser la entrada a un domicilio por distintos avisos. Entonces ahora lo que se está viendo es cómo se aproximan a esa vivienda donde tenemos el aviso. Llega siempre con unas medidas de seguridad acorde a lo que nos vamos a encontrar. Si no tuviésemos esas medidas de seguridad a la hora de acercarnos, ¿qué podría pasar? Al final no estamos exponiendo, nos exponemos a nosotros y podemos exponer a ese peligro a terceras personas. ¿Quién entra? El que tiene más visión de la zona que vamos a abordar. Pues venga, avisamos. Tenemos en cuenta el 1 a la hora de entrar ese arma a la zona de seguridad. Venga, vámonos. ¿Quién entra? Venga, vamos con él. Tengo invitación. Una vez entramos a la vivienda, ya depende de la distribución que nos encontramos en ella, nos puede predisponer a hacer una entrada u otra. Depende de la distribución de los casillos, las habitaciones. Hemos visto a los compañeros, como va en binomio, siempre unidos, manteniendo ese contacto, que al final lo que da seguridad. Y lo tenemos que mantener en más tiempo posible. Conforme van entrando a la zona, van cantando lo que van viendo. Dos, tres, nueve, dos, dos, uno. ¡Venga, bien! ¿Listo? ¡Perfecto! Teniente Balvin, ¿qué significa para vosotros trabajar aquí en la finca galiana? Aquí tenemos unas instalaciones que nos permiten desarrollar con toda realidad las prácticas que cotidianamente se nos pueden presentar en el servicio. Hasta ahora se venía haciendo polideportivo. Esto obedece a un plan anual que nos remite nuestra dirección general para realizar cada año. Esto se viene haciendo desde el año 2013 aproximadamente. En total pasan cada semestre los 1.250 que hay destinados en la provincia. Toda esta labor la desarrollan instructores, lo cual permite que cualquier guardia de un puesto pueda trabajar con cualquier otro de otro puesto, porque todos saben lo que tienen que hacer en cada momento. ¿De qué parte de la provincia vienes tú? Yo vengo de Membrilla. Esto es como un entrenamiento para cuando llegue una situación de estas, que por lo menos tengamos unos conocimientos teóricos. Somos los primeros que llegamos al aviso. Para el vehículo a la derecha. Buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes, agente. Las manos que las vea, por favor. Estamos simulando que se está haciendo una intervención con vehículos. Revalece sobre todo es coger esa documentación, saber con quién estamos tratando y después hacer un cacheo para evitar que podamos ser agredidos con algún arma que pueda aportar y demás. Brazos en cruz, armas hacia afuera, eso es. Ahora tengo mayor control, tanto el tren inferior con la pierna, como el tren superior, controlando el cuerpo. Una vez que ya estemos tranquilos de que no porta ningún arma, procederemos a hacer el registro del vehículo. David, ¿ya hemos terminado por hoy? Sí, en todo momento hemos trabajado con seguridad. Hay una brida que va en el interior del arma, que no nos permite introducir un cartucho, a que no se produzcan esos disparos no intencionales. Y ya una vez que todo el mundo tiene las armas verificadas y aseguradas, podemos dejar esta jornada y darlas por concluidas. Unas jornadas que finalizan en diciembre, pero se volverán a retomar en 2024.